Unas Olimpíadas que de alguna manera hoy nos caracterizan, hasta regionalmente, y han permitido, nos han dado la posibilidad de que muchos estudiantes secundarios de distintos y de muy diversos puntos del país puedan conocernos. Y también la posibilidad de que ustedes mismos puedan conocerse. Realmente las expresiones de la licenciada Augusto en esto de garantizarnos la continuidad de las Olimpíadas, sin duda es una noticia muy bienvenida, porque este año ha sido un año difícil en sus comienzos, un año difícil en el sentido de asegurar la reedición de las Olimpíadas, más allá de que habíamos comprometido desde la universidad en lo institucional y desde el propio Consejo Superior, nos habíamos comprometido a asegurar al menos las instancias de nivel nacional para las Olimpíadas. Así que en ese sentido, más allá de que pudiéramos o no tener el apoyo ministerial, desde la institución habíamos asumido ese compromiso. Pensando en que ya hace 25 años que venimos trabajando y esforzándonos en que la institución pueda lograr esta posibilidad de reunión de ustedes y poder trabajar en estas Olimpíadas que no tienen un fin competitivo, sino justamente la posibilidad de que puedan aunarse en el conocimiento de las ciencias biológicas, fundamentalmente eso, y la posibilidad de compartir experiencias, vivencias desde cada uno de sus colegios. Y en este caso particular nuestro, la posibilidad de que nos puedan conocer institucionalmente, porque entendemos que esto también es un estímulo para, obviamente, quienes les gusta la biología, poder pensar en continuar sus estudios desde el nivel universitario en alguna de las áreas que están de alguna manera imbrincadas con las ciencias biológicas. ¡Gracias!